Ya me dijeron que estás hablando mal de mi y que te burlas Porque según te ando rondeando y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Ya ni borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti soy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor No te creas tan importante, ya no te creas tan importante Gracias por ver el clima.